El Gobierno Regional de Pasco informa Gobernador Regional, Pedro Ubaldo, entregó simbólicamente las llaves del Hospital de Contingencia Román Eguabel Pando, en el Distrito de Villarrica, para iniciar con el traslado y funcionamiento del nosocomio. Pedro Ubaldo manifestó que estas gestiones fueron gracias a un trabajo coordinado con autoridades locales. Es cierto de que cuando asumimos la gestión, señor alcalde, doctor Gabriel, estuvimos acá y nos encontramos con una piedra en el camino, donde hace seis meses no podían dar una ampliación del tema presupuestal. Entonces la orden era de que venía acá y hemos dispuesto que se dé de inmediato porque no podía frenar eso. ¿Qué meses ha pasado? Mira, tuvimos problemas en Oxapampa, en Daniel Carrión. Cuando se dio la buena pro, no había cómo hacer entrega del terreno. Hoy, Daniel Carrión ya está en marcha, Oxapampa está en marcha, pero algo que pasaba con Oxapampa era, ni siquiera el expediente del plan de contingencia estaba terminado. Hemos corrido con los técnicos, con los especialistas, hoy está en marcha el plan de contingencia y hemos visto por conveniente desocupar el terreno de más de 3.700 metros cuadrados. Ya la empresa ha empezado con su proyecto, es de 104 millones de soles y nosotros, señor gerente, desde el gobierno regional vamos a hacer el traslado de todos los equipos y la instalación respectiva a estos ambientes. De parte del gobierno regional haremos de que entre en funcionamiento, trasladando los equipos los más delicados, los más sofisticados para que puedan estar instalados en estos ambientes. Por su parte, el alcalde de Villarrica, Leberla Torre Moscoso, comentó que Villarrica está contenta. El día de hoy Villarrica está contento, el día de hoy Villarrica celebra un logro muy importante, un logro de muchos años de trabajo de los profesionales de Villarrica, a insistencia, a insistencia y de lucha y de mucho esfuerzo, de muchos años, señor gobernador. Este hospital, el día de hoy se hace entrega, día de la llave para hacer uso y posiblemente entre hoy, más tarde o mañana, ya se debe estar otorgando la buena pro, la construcción definitiva del hospital románico Abilpando por 110 millones de soles. Y me complace de mucho, gobernador, que el 15, como usted nos ha informado, viene la ministra para inaugurar esta obra y posiblemente también colocar la primera piedra de esta obra de envergadura para Villarrica. Una obra de impacto, gobernador, no solamente para Villarrica, sino para este corredor económico. Pero, amigos, solamente veo caras tristes o estamos contentos. ¿Cómo estamos, doctor Aldarbe? Contesto. Contesto. Yo creo que eso es el espíritu y eso tiene que ser el sentir. Estamos contentos todos, Villarrica está de fiesta, un proyecto de muchos años hecho realidad, 6 millones de soles este proyecto y 110 millones el hospital definitivo. Yo creo que eso merece un fuerte aplauso. Pedro Ubaldo, gobernador regional. Calidad de vida.